día 5 y día 5 y 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 archi bland y 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 este país dio a mi familia la oportunidad de volver a empezar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tenemos aquí? ¿Otro fantasma? No puedo darle la paz que ansía, espíritu. Déjeme. Gracias. Gracias. No hace falta darse aires conmigo. Comprendo su situación, espíritu. Me llamo Skinner y estoy atrapado aquí, igual que usted, en el Purgatorio. Bueno, ¿qué necesita para dejarme en paz? Bueno, espíritu, por desgracia, los asaltrones son hardware militar. Como tales, todas nuestras máquinas ya están apalabradas. Un trato con el ejército de los Estados Unidos pendiente de recogida, ¿comprende? Ah, excelente. Está listo. Aunque los registros muestran que el encargo de McClintock era por un armazón de repuesto para el señor Mayoso, no para un asaltrón. Tenga, puede recogerlo en la planta de arriba. No para comprarlos, no. Los cuerpos nuevos de Protectron y señor Mayoso que tenemos en la instalación están apalabrados. Y nuestro proveedor ya lleva un retraso terrible con nuestro último envío. Espero que lo comprenda. Por supuesto. No sé si lo he mencionado antes, pero debo agradecerle su ayuda. Gracias. Por supuesto. Espíritu, espero que entienda lo de los asaltrones. Pertenecen al ejército. Tengo las manos atadas. ¿Usted pertenece a la familia Duncan? Quizá de un parecido lejano espíritu. Pero los señores Duncan me regañarían si regalo un asaltrón. Tenga, puede llevarse el protectrón. Lo encontrará en la habitación adyacente. Se había asignado a uno de los clanes inferiores de la región, los Garrahan o alguien así. Seguro que a los señores Duncan les encantará que se quede en la familia. Lo siento, pero no puedo. El precio de una mano. ¿Chapas de botella? ¿Basura? ¿Es eso cierto? Los Duncan son tan contrarios al riesgo. Bueno, tenga, puede recogerlo arriba. ¡Idiota! ¡No! 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 Gracias. 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 Vale. Skinner. Sí, señor Duncan. Mi hermano se niega a continuar la conversación sin su té de la tarde, porque es un crío petulante. Tráele uno para que podamos terminar con esto. Señor Duncan, no quisiera parecer grosero, pero ¿dónde exactamente quiere que lleve el té? A mi hermano, imbécil. ¿Su hermano? ¿Al cementerio? ¿De qué diantres estás hablando? Sube, prepárale el té y tráeselo a la mesa que tienes delante, a la que está sentado. Señor, aquí no hay nadie. ¿Tú, tú, no le ves? No, señor. Bueno, eso no puede ser. Skinner, vea por mis herramientas. Está claro que no funcionas bien. Muy bien, señor. Señor. Cayo, cayó. Tempo Señor mira. Sí. Encuentación. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?